Beber, we care Hola, soy José María Marín, delegado técnico de San Govén Beber Dos Hermanas y hoy venimos a aplicar un pavimento impreso para que veáis lo fácil que es, que hasta yo mismo lo hago Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video